El sábado a las 11 de la noche por lo menos en donde yo vivo, el canal de YouTube de Kaudokawa Anime publicó un video promocional de la segunda ova de ReZero, donde tenemos el protagonista de Emilia, si no has visto te dejo el link en la descripción. Consistiendo la ova de contarnos el pasado de Emilia y Pac siendo un tema poco explorado en la primera temporada, la ova es titulada como ReZero Yukeksu no Kizuma, que es una adaptación de una novela ligera, yendo al grano en el trailer podemos ver muchas cosas del pasado de Emilia y mostrarnos pocas cosas repetidas en su primer trailer, así que realizaré un análisis del segundo trailer dedicado para la ova de ReZero, pero antes de revelar más, comencemos. Empezamos el video con una conversación entre Emilia y Pac, confirmarnos que esta ova se encuentra con ológicamente ubicada después de la primera ova, o mejor dicho, después de la cita de Subaru y Emilia, ya que podemos escuchar a Pac hablando de la cita en cuestión. También vemos la misma ropa o atuendo que llevaba Emilia cuando se fue con Subaru al final de la primera ova, para después pasar a ver lo que nos interesa. Vemos a Emilia llorando como en un lugar de nieve, algo que ya se nos vino mostrarnos desde hace tiempo, con el póster promocional e incluso apareció en el primer trailer. Esta vez aparece de una manera mucho más específica. Vemos a Emilia como limpia entre comillas, ya que no tengo muy claro que está haciendo desde otro ángulo. Y una diferencia con el otro trailer es que la ropa que lleva puesto tiene un color diferente, ya que en el primero era como un marrón y un lazo casi tirado a negro, y en el segundo un verde menta con su lazo azul. Como siempre es en cualquier película, anime o serie, los primeros trailers son los básicos, para que después se le vaya agregando los detalles según vaya pasando la producción. Vemos a un monstruo tener un enfrentamiento con Emilia, y para ser sincero, el monstruo tiene un diseño muy genérico. Emilia al principio parece que va ganando, pero después la vemos tirar en el piso de Amundson Tenter que perdió. La vemos observando algo o alguien, de seguro en ese momento pasa el incendio que se vio en el primer trailer. Observamos a Emilia viéndose en un río, con una cara de tristeza por lo que pasó y no haber podido ayudar, por ser la causante de este accidente. Ella va digabando por todo el lugar hasta que llega un bosque, y se nota que ha pasado mucho tiempo porque el lugar se hace de noche. En ese momento está con Pac, y de seguro ya pasó un tiempo desde lo ocurrido con el monstruo. Y Pac también parece estar enterado de todo lo que pasó, ya que tiene una cara de pena. Terminando así, este PV mostrándonos cuándo será la fecha de su estreno, teniendo programada su estreno para el 8 de noviembre de este mismo año. Pero nosotros que no residimos en Japón, tendremos que esperar como mucho medio año para poder ver esta ova como la hicimos con la primera, Reservo Memory Snow. En el trailer nos muestra muchas escenas nuevas que hacen una idea de cómo se desarrollará o cómo se desenvolverá la ova. Muchas personas no les interesa esta ova barra historia, pero como siempre repito, el pasado de Emilia se tomará en cuenta en la segunda temporada. Te vayas dando una idea de lo que verás. Sin más, ¿qué te pareció? ¿Te emociona esta ova? ¿No te llama la atención? Dejámoslo saber todo en los comentarios. Sin nada más que ver, adiós. ¡Suscríbete al canal!